Continuamos celebrando la Navidad y las familias hispanas, las familias latinas, siempre nos unimos en un solo abrazo. Pareciera que viene diciembre y se nos olvidan las calamidades de todo el año porque siempre asumimos nuevos desafíos año tras año. Pero cuando llega diciembre y ya rumbo a los reyes, aquello desaparece y se convierte todo en un ambiente festivo. Amexcán se ha unido a este ambiente festivo como lo ha hecho durante los últimos 12 años porque esta es la edición número 13 de la Posada Navideña que Amexcán regala a la comunidad anualmente. Y estoy con Juvencio Rocha Peralta quien nos va a contar todos los detalles de esa posada que se va a realizar el próximo sábado 17 de diciembre de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Gracias Juvencio por estar de nuevo con nosotros, qué bueno que lo tenemos por acá. Cuéntenos con qué se va a conseguir nuestra familia cuando llegue allí a la posada. Bueno Cori, primero muchísimas gracias por la invitación y siempre es un placer poder compartir esta plataforma para conversar contigo sobre las actividades que organizamos aquí en la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte. Y a la audiencia a la cual ustedes como medio de la conexión USA alcanza. Pues mira, tenemos un cartel de actividades programadas para este 17 de diciembre con motivo de 13 años de la celebración de la Posada Navideña en Amexcán. Este año este va a ser algo diferente pero también bien significativo ya que estamos también celebrando el Día Internacional del Migrante que es el día 18 de diciembre que es el Día Mundial del Migrante. Entonces estamos incluyendo esas actividades. ¿Qué es lo que hemos hecho durante el transcurso de estos 13 años? La parte central es más que nada, como tú lo dijiste, la celebración entre nosotros como latinos, lo importante que es la unidad familiar, las tradiciones, todo lo que conlleva ese convivio comunitario. Pero también a la vez le hemos incluido dentro de estas actividades la entrega de juguetes a niños de escasos recursos, que es una actividad que le hemos estado haciendo por los 13 años, lo cual nos sumamos con Toys for Tats para hacer esa entrega de juguetes a niños de escasos recursos. Este año estaremos apoyando a más de 300 niños que se registraron bajo nuestra campaña del juguetón y recibirán un juguete ese día. Tendremos música, tendremos lo que viene siendo las comidas tradicionales de Latinoamérica, varias personas han sumado el famoso pan con chocolate, el ponche y todo ello. Se está también preparando para esa festividad. Habrá juegos para todos los chicos y grandes y a la vez también hemos incluido una feria de recursos donde tendremos agencias promoviendo los diferentes programas de servicios para la comunidad. También estaremos haciendo bastante enfoque en lo que viene siendo la salud bajo el lema de Unidos por Nuestra Salud, donde estaremos haciendo entregas de diferentes artículos de salud para las personas que se acerquen a este evento. Qué bien, así que va a ser un evento bien integral, no solamente porque tiene el significado del rescate de nuestras tradiciones, como nosotros vivimos la Navidad, sino también el Día Internacional del Migrante, recordarlo, celebrarlo de esta manera. Y bueno, nada, unirnos a todos los recursos que en el Estado y organizaciones como Amexcan acercan a nuestras comunidades. Así que gracias Juvencio por darnos toda esta información, pero nos gustaría que nos dieras las coordenadas. ¿Dónde va a ser? ¿Va a ser al aire libre o en un lugar cerrado? ¿Se tiene que ir la gente cubierta o ya podemos guardar nuestras chamarras? Será en un lugar cerrado. Estamos aquí sumando esfuerzos con una iglesia local, Holly Hill, en Greenville, Carolina del Norte, lo cual sí daremos un número donde nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp o nos pueden llamar y nosotros con mucho gusto le mandamos la localidad donde se encuentra este lugar. Es en la comunidad de Bellville, que es parte de lo que viene siendo la ciudad de Greenville, el número donde las personas se pueden comunicar es el 252-258-9967 o ya sea este enviando un mensaje de WhatsApp y nosotros con mucho gusto le mandamos la dirección como llegar a esa localidad. Pero va a ser en la iglesia, pero va a ser en la iglesia de Holly Hill, en Bellville, Carolina del Norte. Entonces, ahí es donde estaremos llevando esta actividad, este evento, lo cual esperamos que todas las personas que se conectan con el medio de la conexión nos acompañen. Este, y fácilmente les puedo también mencionar de que Holly Hill Church se encuentra en 755 Port Road, Greenville, Carolina del Norte, el 27834. Ahí es donde estará llevando a cabo este evento, así que será un evento cerrado, así que si está haciendo mucho frío, este no se preocupe porque será en un auditorio cerrado de esta iglesia. Ahí van a estar bien cómodos y bien calientitos, pues ya lo decía Juvencio, igual lo repetimos por si puede tomar lápiz y papel, se pueden comunicar al 252-258-9967 si quieren ampliar información o enviar un mensaje WhatsApp por allí y el equipo organizador de esta posada le estará mandando usted la ubicación exacta para que llegue sin pérdida. Juvencio, durante estos 13 años, ¿cuál ha sido la característica principal de las posadas? Es decir, ¿qué tanto avanza Amescan en cuanto a la conexión con las comunidades a través de las posadas? Fíjate que una de las cosas yo creo que centrales de las posadas es nuestras tradiciones, la cultura, lo que cada uno de nosotros traemos de nuestros países de origen. Las posadas se ha ido sumando, ha ido el aumento de participación, pero también ha ido más creatividad de realizar estas posadas. Porque sí, ¿verdad? Hacemos, como decimos, ¿no? Hacemos esta pachango, esta fiesta, pero lo que aquí hemos tratado de fomentar lo importante es lo que son nuestras tradiciones, nuestra arte, nuestra cultura. Y eso para ir sembrando e ir tejiendo con nuestros futuros generaciones, porque en nuestras comunidades también algo muy importante, que no queremos que se pierda esta tradición que la comunidad latinoamericana trae a este estado, a este país. Debemos de seguir cultivando estas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, en la posada, pues siempre tiene sus detalles en lo que es una posada. O sea, no nada más es poner la música, comer, sentarnos y no, sino que hay un significativo detrás de ello. Entonces, el grupo organizador, eso es lo que trata de hacer y año con año tratamos de cambiar cosas que se integran, ¿no? Entonces, en esos 13 años, recordamos el primer evento que hicimos hace 13 años, que fue un convivio muy pequeño, muy íntimo. Y el transcurso de los años se ha ido ampliando, como ahora este año, pues lo estamos haciendo en un auditorio, porque la gente llega. Y un lugar cerrado, porque esta temporada también es un poco fría, entonces no podemos ir al aire libre. Y como cuántas personas están recibiendo en la última posada, más o menos, cuántas familias o cuántas personas recibieron? Bueno, en la última posada que hicimos, atendimos a 400 niños, entonces dupliquemos esa cantidad de niños a padres de familia y al público en general. Podríamos decir que fácilmente llegaron como unas 1.000 a 1.200 personas en la última posada. Bueno, bueno, los felicitamos muchísimo por haber sembrado esa semillita de amor por la tierra y por las tradiciones, por la herencia y la historia a través de estos lindos eventos que le transfieren a los hijos este valor tan lindo de quiénes somos y de dónde venimos. Gracias, Juvencio, que les vaya muy bien. Muchísima suerte. Y bueno, acá en abajo, en la descripción de este video, vas a conseguir toda la información, no solamente el número telefónico que Juvencio acaba de compartir con nosotros, sino también la dirección exacta de lo que es la iglesia Holy Hill. Gracias, Juvencio. Ahí estamos en contacto y para mí fue un placer hablar contigo sobre esta noticia tan alentadora. No, muchísimas gracias, Corín. Gracias por este espacio. Gracias a la colección USA por brindar y abrir esta puerta de comunicación para nuestra comunidad latina. Gracias, Juvencio.